En estas próximas elecciones, a pedido del Poder Judicial, la Cámara Nacional Electoral pondrá a prueba, una prueba piloto, en el NOA y en el NEA, en algunas provincias del NOA y el NEA, unas mil mesas con el registro de datos biométricos. Para hablar sobre el tema, estamos con Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre. Muchas gracias por venir, Enrique. Por el contrario, un gusto. ¿Qué se sabe de esto y para qué? Sería la primera pregunta. ¿Qué necesidad tenemos de usar estos datos biométricos? Sí, efectivamente, ¿para qué? Parece ser la pregunta central que nadie ha contestado eficazmente hasta ahora. Ahora, se supone que si vos controlás la huella digital de quien va a votar contra la huella digital que tiene registrada, podés detectar que está votando con un documento falso. Así que no es la persona que dice ser. Ahora bien, no sabemos efectivamente cuántos son estos casos y en principio la indicación que tenemos en función de los resultados electorales, lo que dice el número de votos de identidad impugnada en cada elección, no parecería indicar que la cantidad es muy significativa. Hay toda una serie de mitos alrededor de esto, como que el gobierno de la provincia tal o cual se importa para la época de elecciones varias decenas de miles de ciudadanos paraguayos o bolivianos o brasileños para que lo voten. Yo me pregunto, ahora, si efectivamente es el gobierno de la provincia en cuestión, le resulta mucho más fácil darle un documento legítimo que hacerle uno falso. Con lo cual el efecto de comprobación termina siendo nulo, porque efectivamente puede ser un ciudadano paraguayo o boliviano, que además tiene nacionalidad argentina, legítimamente adquirida o no. No, ¿cuánta gente hay en la Argentina que vota en las elecciones italianas o españolas en su condición de doble nacionalidad? Entonces, esto no se puede evitar por este método, porque el que va a ir a votar teniendo esta doble nacionalidad trucha, en realidad va a tener un documento legítimo, va a estar registrado. ¿Va a estar registrado? ¿Va a estar legítimo documento? Va a estar registrado. Probablemente sus condiciones para obtener la nacionalidad no sean legítimas, pero es un problema distinto. Entonces, este es el caso que hay que descartar. El caso de sustitución de identidad es el que parece interesante. Pero efectivamente, ¿cuántas sustituciones de identidad hay? Y si hay sustituciones de identidad, parece que fuese un fenómeno, una endemia local a Chasco, Formosa, Misiones, Corrientes. No sucede aparentemente en Vicente López, en San Isidro, no. Te parece que los que fraguan identidad son todo negrito y feo y pobre. ¿Y qué peligros y consecuencias conlleva meter este tipo de tecnologías y usar este tipo de bases de datos para este tipo de locaciones? La identificación biométrica siempre ha sido un problema. Primero porque es un buen identificador, en términos generales, pero es un mal autenticador. Esto es, yo puedo identificar a alguien por determinados rasgos biométricos. Su impresión digital, la forma del rostro, el iris, hasta la forma de caminar es un identificador biométrico. Y son relativamente buenos en el sentido de que efectivamente distinguen una persona de otra. Son muy malos como autenticadores, es decir, para reconocer que el que tiene ese dato biométrico tiene capacidad de realizar algo y lo está realizando por su voluntad. La posibilidad de fraguar datos biométricos es relativamente alta, particularmente la lectura de huella digital, es una cosa que se llama hace 15 años, como fraguar una huella digital con un dedo de látex, que tampoco es una cosa incorruptible, pero requiere de una cierta estrategia, de luego. Ahora bien, el problema de fondo, me parece, está, por un lado, en el hecho de que implica una logística gigantesca. Se olviden que en la Argentina, en el momento de las elecciones, hay cerca de 100.000 mesas. La última elección fueron cerca de 96.000, así que con el crecimiento vegetativo en la próxima elección estaríamos en 97, 98.000, y en la próxima presidencial debemos estar cerca de 100.000. En 20.000 lugares distintos. Distribuir las huellas correctas a cada sitio parece problemático. Y conectar todos los dispositivos a un sistema central es mucho peor. ¿Por qué? Primero, por el riesgo de pérdida del secreto del voto, es decir, la posibilidad de asociar al votante con aquello que vota. Es el caso característico de Brasil. En Brasil hay algunas urnas electrónicas brasileñas que están, que tienen dispositivo de lectura de la huella digital. Y entonces, el dispositivo de lectura, la estación de control, la urna electrónica están conectadas por un cable. A mí me resulta extremadamente difícil convencer a alguien que ese cable que une los tres dispositivos no permite registrar, asociar el dedito con el voto. Y de todos modos, aunque así no fuera, es plausible que alguien te diga, si vos viste el cable que va desde el lector de huella digital a la máquina, porque con eso nosotros sabemos por quién votaste. Así que votanos a nosotros, porque si no, cuando salís te rompo las piernas. Y es absolutamente plausible, aunque no sea cierto. El riesgo de una conexión central es también extremadamente alto. ¿Por qué? Porque permite una ventaja comparativa en el control de las elecciones, aquel que sea capaz de controlar el sistema de autenticación, usualmente los gobiernos, porque le da al que tiene esa capacidad una lectura segundo a segundo de las elecciones, metadatos sobre las elecciones. En realidad, el que tiene control sobre esa información no sabe por quién la gente está votando, pero se supone que tiene una demografía, más o menos, y sabe que en este barrio tiene posibilidades de ganar y en este barrio seguramente pierde. Entonces, si la proporción de votantes en el barrio en que generalmente pierde es más alta de lo esperado, va a ser todo lo posible por empiojar la elección, demorarla, cerrar justo sobre la hora, de modo tal de reducir la voluntad de los votantes. Y donde generalmente gana, hay poca actividad, bueno, va a movilizar el aparato que tenga disponible para acarrear votantes. O va a agarrar el telefonito o el sistema de telefonía celular y le va a avisar a todos los empleados del Estado, uy, acabo de darme cuenta que no votaste, o a los que reciben la Asignación Universal. ¿Ahora está reglamentado esto o alguien se puede negar a votar? En principio es experimental. Habrá que ver cuál es la evolución de esto y cuál es la evaluación posterior de los resultados. Sería cuando menos interesante que hubiese efectivamente un debate público evaluando los resultados, ya que no lo pudimos hacer con anticipación, estamos a tres semanas prácticamente de las PASO. Así que, por un lado, habría que poder evaluar posteriormente. Por el otro lado, el experimento, a mi juicio, es legítimo como un experimento, pero generalizarlo de cualquier forma exige una reforma del Código Electoral que solo puede hacer el Congreso con la mayoría especial que la Constitución manda. El requerimiento del Código Electoral es expreso y clarísimo. Todo el que se presente a votar con su documento de identidad tiene derecho a votar. Entonces, si yo no quiero que lean mi huella digital, nadie me puede impedir votar. Esto es lo que la ley dice y no hay acordada resolución o capricho que pueda determinar lo contrario. Estas son las dos cuestiones por ahora. Otro tema es que aparecen más personas manipulando o teniendo acceso a esta base de datos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Todas las bases de datos son más o menos vulnerables dependiendo de la estructura de seguridad que las rodee. Ya, de hecho, tenemos un problema probablemente con la existencia del CIVIO, del sistema integrado de información biométrica, etc. Uno de los inventos más nefastos del gobierno anterior con el propósito de juntar toda la información de todos los ciudadanos. Esto tiene algún antecedente en el síntesis, el sistema de información tributaria y social que también juntaba todos los datos posibles de la gente. Pues parece que juntar datos de la gente es la pasión de los gobiernos sin saber qué cazos van a hacer con ellos. El CIVIO es accesible por las fuerzas de seguridad, por el Ministerio de Seguridad, por el Poder Judicial. Ahora se han hecho algunos convenios que le permiten acceso al CIVIO a los jueces del Fuerzo Federal también. En principio, cuando se recolectan este tipo de datos, uno debe preguntarse para qué. ¿Hasta qué punto no estamos excediendo la función para la cual se necesitan? A veces nos acostumbramos por fenómenos de naturalización. Los argentinos tenemos naturalizado que tenemos que tener un documento de identidad. Nunca nos hemos puesto a pensar por qué tenemos que tener un documento de identidad. ¿Por qué no podríamos tener identidades asociadas con las cosas que podemos hacer? Al banco en realidad no le importa cómo me llamo, siempre que tenga plata en la cuenta y sea yo el que la va a cobrar. Mi registro de conductor dice que sirvo para manejar un auto y que soy yo y que ese es el auto. ¿Importa dónde vivo en términos del registro de conductor? Sí o no. Pero nunca nos hemos cuestionado esto. Si ustedes leen la ley que consagra el documento nacional de identidad, en realidad no es una ley, es una norma de facto a la cual tenemos la pésima costumbre de llamarle ley. Es una norma de la dictadura de Honganía y es una apología del fascismo. Y no lo estoy exagerando, porque habla de relevar el potencial humano nacional. Esa es la ley vigente que nos hace tener un documento nacional de identidad. Digo, puede tener alguna utilidad o no, pero estamos tan acostumbrados a que tenemos un numerito que parecería natural. Cuando estas cosas se naturalizan, nos complicamos porque no tenemos muy claro dónde estamos parados. Sí, está bien, es natural que yo lleve un numerito y al final terminamos con que es natural que yo tenga un número tatuado acá en el antebrazo. Volviendo al tema de estas pruebas, esta semana hubo mucho ruido en torno a los dispositivos y a cómo se adquirieron el servicio por parte de la empresa Smartmatic. ¿Qué me puedo decir al respecto? Sé que ustedes pidieron un informe para tener más información. Sí, en realidad estamos tratando de colectar toda la información disponible y en función de la información que falte vamos a hacer los pedidos de acceso a la información pública que sean necesarios. Estas cosas normalmente demoran, así que muy probablemente lo tengamos para evaluar después de... Muy post facto, pero de todos modos es útil no perderle la pista. Los dispositivos fueron adquiridos a una empresa que trabaja en el ramo electoral desde hace algo más de una década. su domicilio comercial es una oficina en un edificio de tres pisos en Georgetown Barbados, un paraíso fiscal. Aparentemente la empresa es de capitales venezolanos, el presidente, el directorio está ligado a George Soros, esto es lo que sabemos. La empresa en cuestión ha tenido no pocos problemas en varios países del mundo donde han dado sus servicios. Creo que hay dos de sus ejecutivos todavía con pedido internacional de captura por las autoridades de Filipinas, porque curiosamente, por alguna razón misteriosa, se les escaparon algunos datos en las últimas elecciones. Es decir, uno de los partidos tenía una suerte de acceso privilegiado a los datos. Y en él los andan buscándolos muchos. Uno se fugó y el otro sigue con pedido de captura internacional. Están en las listas de Interpol si quieren buscarlos. ¿El hecho de que son 25 millones por 1.250 máquinas? Son algo más de 25 millones de pesos por 1.250 máquinas. Estos dan unos 20.000 mangos por máquina. Al precio de hoy, unos 1.100 dólares. Al precio del día de la cotización, ponele que 1.200. Por una máquina que en el mercado sale mucho menos. Estas máquinas, el fabricante, porque no las fabrica Smartmatic, son máquinas chinas, las hace una compañía en Shenzhen y las comercializa también bajo su marca. La cotización del fabricante, porque alguien tuvo el buen tino de pedírsela, es 360 dólares FOB Shenzhen. Es decir, FOB es libre de abordo. La mercadería está acá, vos te encargas del flete, los seguros y los derechos de importación. Supongamos que el flete, los seguros y los derechos de importación son relativamente significativos, pero de todos modos estamos hablando del triple o algo más. Así que ahí hay una diferencia que sería interesante investigar. Sería interesante investigar, por ejemplo, no hemos visto las ofertas de licitación, así que no podemos saber qué cotizaron los otros, pero sería interesante investigar si efectivamente quienes hicieron la licitación hicieron una evaluación previa de precios. Porque esto es una cosa que nosotros encontramos en 45 segundos de búsqueda en la internet por Alibaba. No es que hicimos un trabajo de inteligencia digno de la CIA. No, Alibaba, lectores de huellas digitales. Oiga, mira, este justo que no vendieron, pero con la marca Smartmatic. Y tampoco que pidieron 1.250, era por uno. Por uno, uno, 360 dólares, y lo podemos despachar mañana y calcular que en dos días te puede llegar. Más allá de sobre el precio, también está el cómo se licitó. Sí, eso no lo sabemos en detalle, entonces cualquier inferencia... ¿Te refieres cómo que en cuanto a la publicidad y la rapidez? Sí, parece que se licitó en tiempos relativamente récord para lo que son normalmente las adquisiciones estatales. Estaría muy bueno realmente que se aceleraran, porque a veces los procesos de licitación duran años, no tienen idas y vueltas y que tengamos un caso excepcional. De todos modos, no supera en récord de velocidad la licitación que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el sistema de voto electrónico en 2015, que se abrió... Creo que se llamó a licitación en Navidad y para Reyes ya la habían adjudicado, por la módica suma de 216 millones de pesos, que es lo que nos costó el capricho de Mauricio y Rodríguez Larreta de ponerle una maquinita a los porteños para votar. Por último, un tema que no quería dejar de lado, relaciona a todos los temas que tocan ustedes, es este convenio que esta semana pasada se firmó con Amazon para subir datos a la nube de Amazon, en teoría de los servidores de Amazon, dando también, o sea, esto que hablamos recién, más vulnerabilidad a los datos privados o personales. Sí, ahí también hemos hecho un pedido de acceso a la información. Lo que ha hecho público el Ministerio de Modernización es el memorando de entendimiento que firmaron. De la simple lectura del memorando queda meridianamente claro que no lo redactó el Ministerio de Modernización, sino que lo redactó Amazon. ¿Y por qué digo que queda meridianamente claro? Porque la versión válida, la versión legalmente válida, que es la versión en castellano, es una traducción de la versión en inglés y no al revés. Es decir, los giros y modos del idioma y algunos errores de traducción hacen evidente que los originales en inglés, es decir, que ni siquiera se tomó la molestia, el Ministerio de Modernización, de redactar el convenio. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias prácticas de este convenio. Hemos hecho un pedido de acceso a la información que esperamos, por supuesto, que el Ministerio de Modernización, que es un gran impulsor de la transparencia de la cosa pública, nos informará en tiempo, pidiendo el expediente completo y con esto lo sabremos. Ahora, lo de la nube es una de esas promesas de enamorado para obtener algo más allá de lo decente, diría mi tía Guillermina. ¿Puede llegar a tener algo de relación con la cumbre del OMC? La nube es la computadora de otro, es del principio esencial. En algún momento terminé descubriendo que la famosa nube, en realidad, es un galpón en Idaho o en Utah. O por ahí más al norte porque está más fresco y se ahorran energía en aire acondicionado. La nube no existe, la nube es la computadora de otro. Y mientras vos no tenés control físico sobre algo, la seguridad es absolutamente ilusoria. Entonces, nos preocupa saber si efectivamente el gobierno argentino va a subir datos a la nube de Amazon. ¿Qué datos va a subir? ¿Qué precauciones ha tomado sobre ello? ¿Qué protecciones existen para los datos personales conforme a lo que establece la ley 25.326? Todas estas cosas son un misterio. Inclusive es un misterio si este servicio implica alguna forma de remuneración. En principio el memorándum dice que no, que todo es a título gratuito. ¿Cuáles son los alcances efectivos de esto? No es el único caso, además, en el terreno de la administración pública. Hay muchas cosas que se han trasladado, servicios que están en el exterior, sin contemplar las limitaciones que impone nuestra ley de protección de datos personales. O sea que perderíamos soberanía en un caso y privacidad también. Sí, es la cuestión que pretendemos saber. En principio, en una economía postindustrial, donde el valor de la información sobre las personas es probablemente el producto de mayor valor agregado. Donde las empresas más importantes del mundo hoy día, las que tienen mayor capitalización y que ganan las tasas más altas de retorno, en realidad son cosechadores de gente. Google, Facebook, ¿cuál es su laburo? Cosechar gente. Cosechan datos de las personas para vendérselos a otros. Y de hecho saben más sobre nosotros mismos que lo que nosotros sabemos. Entonces, en este contexto, todos debemos ser cuidadosos y un gobierno que tiene que cuidar por los intereses de todos sus ciudadanos, más cuidadoso aún. Entonces es importante, por lo menos, tener acceso a esta información y saber efectivamente cuáles son las consecuencias de lo que se pactó con Amazon. Bueno, Enrique, muchas gracias por venir. Esperemos que hayamos aclarado algo en torno de esto que es tan complejo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y si sumamos dudas, pero por lo menos a alguien le cayó la ficha, también salimos ganando algo. Gracias. 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 Gracias.